Cuando nadaste de mía, hasta el alma me has robado Adiós, adorada, aprendo, adiós, placer y consuelo Adiós, placer y consuelo Adiós Cuando nadaste de mía, hasta el alma me has robado Cuando nadaste de mía, hasta el alma me has robado Adiós, adorada, aprendo, adiós, placer y consuelo Adiós, placer y consuelo Ay, negra, ay, samba, quién será tu dueño Más tarde, cuando yo me vaya mañana Ay, negra, ay, samba, quién será tu dueño Más tarde, cuando yo me vaya mañana Cuando yo me vaya mañana Durante toda esta semana se realiza en la sala de la Asociación de Artistas Aficionados la décima muestra regional Lima y Cacallado de Teatro con miras al Gran Encuentro Nacional del Teatro Independiente Peruano Organizado por el propio Movimiento Teatral Limeño con las presentaciones de obras también se realizan conferencias y propuestas acerca de las nuevas tendencias del Teatro Universal Esta noche, entre tanto, se puede ver Camagherini por Manitas Teatro en la sala de la Asociación de Artistas Aficionados Jerónica 323 en el centro de Lima ¿Por qué me miran así? ¿Por qué están transunidos últimamente? ¿Qué está pasando? ¿Qué están pensando? No puede ser Ven acá Ven acá ¿Qué llenas debajo de la camisa? ¿Qué le llevas, señor Chiquichos? Apenas mi cuerpo, flaco, mire, mire, mire Ven, ven ¿Y qué llenas en la cuota? Ay, señor Chiquichos ¿Qué le llevas, apenas mis pequeñitos? Ven, dale, dale tú Por décimo año consecutivo, como cada mes de junio cerca de 300 pequeños productores agropecuarios, arbolarios y artesanos provenientes del interior del país participan en la ya tradicional feria campesina de cultivos andinos, artesanía y plantas medicinales La feria de doña Lidia Cortés se inició como no podía ser de otra manera con un pago a la tierra y llega a Lima con más de 400 plantas curativas y permanecerá hasta el domingo 9 de julio en la prolongación Iquitos, destrás del Colegio Melitón Carvajal en Lince Así como el chullo, prenda andina que lejos de desaparecer se encuentra en plena moda numerosos productos milenarios del Perú convertidos hoy en verdaderas opciones alimenticias, saludables, decorativas y espirituales son puestos a disposición de la población limeña en esta feria que celebra el Día del Campesino Se ofrece la hoja de coca en sus más variadas presentaciones harina, cápsulas, bombones, panes y las propias hojas que se utilizan en la medicina tradicional para los males estomacales, circulatorios y hepáticos Además, se puede encontrar también el chaco un tipo de piedra volcánica, dolomita que en el altiplano se consume tradicionalmente en forma de ocopa es un antiácido que brinda la naturaleza para las gastristis y ulceras La felicidad repetimos en la espalda del colegio Melitón Carvajal en Lince Vamos al corte comercial y volveremos con la parte final del programa ¡Gracias! ¡Gracias!